Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PokeMMO y vamos a ver cómo conseguir Articuno en un vídeo facilito, la verdad es muy fácil, no os preocupéis que no hay que hacer ninguna locura, pero yo sé que hay gente que está loca, que está en plan, ha metido Articuno, lo necesito y se mueve loca, pues no te preocupes que es muy sencillo, aquí tenemos por ejemplo Articuno, es completamente verdad, por si hay alguien que no se lo cree, efectivamente por fin después de 11 años de PokeMMO tenemos a nuestra primera ave legendaria que sería Articuno, ¿cómo conseguirlo? Pues muy fácil, si vamos a la PokeDesde Articuno y vamos a sitios, vemos que pone que sale tanto en la hierba, en canto, en el exterior, esto significa que sale en cualquier parte del mapa, o en agua, en canto, en el exterior, es decir, salen exactamente de la misma manera que Entei, Suikun y Raikou, con encuentros aleatorios, es decir, lo que tenéis que hacer si queréis tener Articuno, es iros a, por ejemplo, en cualquier parte de canto, vamos a poner por ejemplo, en la ruta, ahora mismo estoy en la ruta 12, pues vais a la ruta 12, hacéis un encuentro y este encuentro, este Pokémon, podría ser Articuno perfectamente, en este caso, ha sido un Magnemite, ha sido un Magnemite, pero podría ser tranquilamente un Articuno, yo os recomiendo que vayáis a rutas sueltas, no vayáis a alguna ciudad, porque puede ser que a lo mejor ahí, por lo que sea, esté bloqueada la aparición de Articuno, en teoría sale en todos lados, ¿vale? Pero yo os recomiendo que si lo queréis buscar, vayáis a hacer encuentros individuales en cualquier ruta, como por ejemplo esta, en sitios, por ejemplo, que sepáis que hay un buen farmeo, por ejemplo, de recogida, de cualquier cosa así, y ya está, ¿vale? Así de fácil, no tiene más. También podéis hacerlo, como he dicho, en agua, ¿vale? En agua también está habilitado para que salga lo bueno de Articuno, y nada más, ¿vale? Nada más, eso sería el método para conseguirlo. Eso sí, yo deduzco que muy posiblemente necesitéis tener la aventura completada de canto, es decir, que tengáis la liga y ese tipo de cosas. No lo sé exactamente, porque obviamente eso no está puesto en ningún lado, en ningún lado, y yo pues así no lo puedo saber, pero yo lo deduzco por simple lógica, porque al final es un Pokémon bastante fuerte, a nivel 50, no tiene mucho sentido, bueno, yo creo que sea a nivel 50, no tiene mucho sentido que lo podáis conseguir, yo qué sé, nada más en la segunda medalla. O sea, si lleváis, si vayáis por la segunda medalla, vamos a suponer, no creo que os salga Articuno. Yo creo que por lo menos tenéis que, pues que esté habilitado en el juego normal, que esté habilitado para que te salga Articuno, ¿vale? Que tú ya pudieras ir, o sea, que estés en el punto de la aventura de canto, en la que el juego normal ya lo podías atramar. Yo creo que más o menos por ahí es cuando te puedes paunear a Articuno. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? De momento eso es lo que se sabe. Así que nada más, mucha suerte con vuestro Articuno, espero que os salgan y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!